En la Cámara Alta solo se sabía que votaban los senadores a mano alzada, a viva voz o se resguardaban en el secreto. Ahora, los senadores utilizarán unos monitores que registrarán sus votos y serán presentados para este año legislativo. Pero los equipos electrónicos de voto que son traídos de Europa aún no llegaron al país, explicó Antonio Sánchez, secretario general de la Cámara de Senadores. Cada senador tendrá su usuario y su código para acceder al sistema y votar a favor o en contra de un proyecto de ley. La inversión realizada para la compra de estas máquinas fue de más de 4.500 millones de guaraníes. La empresa que ganó la licitación colocará a un empleado en el Senado por un año para brindar asistencia por cualquier inconveniente que se genere. La implementación de estos equipos se debe a la Ley de Acceso a la Información Pública y los ciudadanos podrán revisar la votación de los legisladores sobre un determinado proyecto de ley a través de la página web oficial. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.